Abuelita de Manuel José, confiesa la verdad, te tenemos todo en exclusiva antes que nadie en tu canal favorito de todo con él. Hace algunos días pudimos investigar que la abuelita de Manuel José ha declarado que el príncipe de la canción visitaba mucho a su hija, cuando ella trabajaba en varios clubes cantando, así es, donde José José tenía una gira extensa en Latinoamérica, y uno de los países donde tenía que visitar era Colombia, ahí estuvo en varios clubes nocturnos y también en antros. El príncipe de la canción tenía una vida llena de vicios y adicciones, por eso no recuerda muy bien cuando él procreó a Manuel José. Sin duda alguna, el príncipe de la canción visitó varios clubes nocturnos donde conoció a la mamá de Manuel José, sin dudarlo se enamoró y tuvieron algo que ver. Así es, como precisamente él embarazó a la mamá de Manuel José y después tuvo que hacer ahora una gira extensa en Latinoamérica, visitando países como Argentina, Venezuela, Perú, Costa Rica, Brasil y también en Centroamérica como en Guatemala y El Salvador. Así fue como José José conoció a la mamá de Manuel José. Sin embargo, la abuelita del colombiano recalcó que inclusive José José se había enamorado mucho de su hija, pues la amaba de verdad. Tuvieron varios encuentros y fue ahí donde nació Manuel José, el hijo legítimo y heredero, que él heredó totalmente el talento y también la fisionomía de José José y la genética, pues en realidad Manuel José ha sido la única persona que canta muy bien, mejor que los demás hijos del príncipe de la canción. Sin duda alguna, algo que está ahora en el ojo del huracán es que su abuelita dice que José José se enamoró rotundamente de su hija. Por eso nació Brian Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José, el único heredero que ha presentado conciertos con los mejores temas del príncipe de la canción y cantando con talento todas sus canciones. Así es como Manuel José se defiende y dice la verdad, pues él sabe que en el fondo del corazón es hijo legítimo del príncipe. Después de los dimes y diretes que se ha suscitado, en cuanto a lo que es Manuel José y su mamá, ya que ellos no piden nada, ni siquiera dinero por parte de la herencia, sino solamente que tengan los apellidos del príncipe de la canción y que puedan reconocerlo, ya que la mamá de Manuel José sabe que en el fondo el príncipe es su papá. Manuel José tiene la fisionomía parecida al príncipe de la canción. ¿Y qué decir de la voz? Ustedes lo han comentado que en realidad tiene el talento del príncipe, la manera de interactuar, de cantar, de desenvolverse en el escenario y la humildad que ha tenido Manuel José. Nadie la ha tenido, ni siquiera los demás hijos legítimos como Sarita Sosa, Marisol o Pancho Carmeno. Sin duda alguna, Manuel José es uno de los hijos legítimos y tiene que ser reconocido gracias a la prueba de ADN que seguramente él se realizará con Pancho Carmelo. Sin duda alguna, te tendremos aquí todos los comentarios al respecto y llevando el seguimiento de lo que estará pasando. Aquí te lo presentamos en el canal, antes que nadie, para que tú lo veas y te des cuenta de la verdad. Manuel José y su abuelita ponen la cara y dicen que en realidad José José visitaba a su hija donde trabajaba y de ahí salió un talento, el ídolo y legendario, hijo legítimo del príncipe de la canción Manuel José. Por favor, te invito a que te suscribas a tu canal favorito, yo soy Lili y esperamos tus comentarios. Comparte el video con tus amigos para que se enteren y llevaremos el seguimiento de las próximas pruebas de ADN de Sarita Sosa y de Manuel José. Que tengas un excelente día y dale manita arriba. Nos vemos a la próxima. Adiós.